Música Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos Hemos vuelto otra vez, otra vez a enseñar a Globoflexia Si, curso número 2 El 2, otro perrito, dirás Ay, estoy hasta aquí de perritos Bueno, este es el perrito que suelen enseñar las empresas de animación O cuando haces el curso, si es que os lo enseñan La verdad que casi nadie sabe hacer nada, eh, lo he visto Bueno, yo os voy a enseñar Y de la forma más fácil, sencilla y para toda la familia Como decía, un chef muy gran famoso Muy gran famoso Pip, pip, pip Bueno, seguimos Para ello, sabéis que necesitábamos, ¿verdad? Necesitábamos un... Un café, sí, un café Es que... Es que... Déjame un momento, hombre Que es que os ponéis súper ansiosos Que queréis aprender y hacer Globoflexia Café primero Bueno, ya estoy, ya estoy otra vez aquí a tope con vosotros ¿Quién necesitamos primero? Es un globo Efectivamente un globo Así que vamos a estirarle A calentar la goma Y vamos a coger nuestro pedazo de hinchador Digo, ¿qué ha pasado por ahí? No sé, ha cogido algo de... Parecen pelos o algo así Vamos a hinchar el globito Este va a necesitar un poquito más de cola Un poquito más Cuanto más complicado, más cola hace falta, eh Vale Tenemos atado Este funciona tal que así Salchichilla Una Dos Y tres giros Otra salchichilla Tercera salchichilla Aquí Son más o menos iguales Así Juntamos la primera Aquí Para que estas dos queden así Aquí Dos, tres giros Ya tenemos nuestra cabeza de perro Siguiente Más o menos cuatro dedos Una salchichilla Yo lo giro aquí, ¿vale? Y junto Y se hace otra salchicha Así, perfecto Ahí Lo mismo Un cuerpecito Salchicha Salchicha Junto aquí Giro 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 Acomodamos Y ahí tenemos nuestro otro perrito Este es el que suelen enseñar las empresas de animación Y cuando estáis estudiando animación Pues os enseñan este Vale Diferencia entre el primero que anda por ahí Que os lo he enseñado antes Y este El tiempo Que se tarda en hacer El otro son 20 segundos Y este se tarda a 33 Pero bueno Si queréis El que más os guste Y ahora si queréis seguirme Podéis seguirme por aquí Podéis seguir el siguiente Perrito que vamos a hacer Que es un poquito más complicado Que os lo dejo aquí Por aquí arriba el enlace Y darme un like Si os gusta y todo esto Soy José Luis Obrada Y nos vemos en más vídeos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!